No ha sido fácil, sé que caíste No entiendo bien, yo lo pude pasar Tus ilusiones y tantos sueños Hoy de repente se pudieron derribar Y es que la gente solo señala En corazones que no tienen piedad Se les olvida que Jesucristo Tuvo misericordia antes de condenar Y tristemente esta es la realidad De una nación que el mal domina Si no entendemos cual es nuestro papel No entraremos allá arriba Y tristemente esta es la realidad De una nación que el mal domina Si no entendemos cual es nuestro papel No entraremos allá arriba Dale la mano al caído Al desnudo dale abrigo Al que está hundiendo alimento Y al que está triste consuelo Si fue por él, gracias a aquel Solo por él y a nadie más Y nunca te olvides de donde Dios te ha sacado No vaya a ser que más adelante caigas por no haberte cuidado Y nunca te olvides de donde Dios te ha sacado No vaya a ser que más adelante caigas por no haberte cuidado Te sientes solo por el rechazo Que te persigue y no puedes escapar Tus amistades te abandonaron Pues al caer te decidieron marchar Y es que la gente solo señala Con corazones que no tienen piedad Se les olvida que Jesucristo Tuvo misericordia antes de condenar Y tristemente esta es la realidad De una nación que el mal domina Si no entendemos cual es nuestro papel No entraremos allá arriba Y tristemente esta es la realidad De una nación que el mal domina Si no entendemos cual es nuestro papel No entraremos allá arriba Dale la mano al caído Al desnudo dale abrigo Al que está hundiendo alimento Y al que está triste consuelo Si fue por él Gracias a aquel Solo por él Y a nadie más Si fue por él Gracias a aquel Solo por él Y a nadie más Y nunca te olvides de donde Dios Te ha sacado No vaya a ser que más adelante caigas por no haberte cuidado Y nunca te olvides de donde Dios Y nunca te olvides de donde Dios Te ha sacado No vaya a ser que más adelante caigas por no haberte cuidado Dale la mano al caído Al desnudo dale abrigo Al que está hundiendo alimento Y al que está triste consuelo Si fue por él Gracias a aquel Solo por él Oye funky la producción está quedando bien buena Ahora vamos a meterle algo completamente diferente Que la gente no se espere